Estamos en la sede de la Comisión Honoraria de Sonosis que nos acompaña es la doctora Susana Elola, bienvenida. Mucho gusto, es un gusto estar con ustedes y saludos a todos tus compañeros. Muchas gracias, les están llegando los saludos. Bueno, primero que nada, gracias por recibirnos acá desde el laboratorio. Soy la encargada del laboratorio, acá se hacen la mayoría de las actividades de la comisión, que si quieres te las cuento, que es, acordate que nosotros somos Comisión Sonosis, o sea, vigilamos y controlamos aquellas enfermedades que transmite los animales al hombre. En este momento, las dos principales enfermedades que estamos controlando y vigilando es hidatidosis, que son décadas que llevamos en el control de dicha enfermedad, y la de Leishmania, que desde 2005 estamos con ella en el norte del país, en Artigas y Salto. Acá vienen las materias fecales de los perros que están posiblemente parasitados con la teña, que te puede enfermar de hidatidosis al ganado y al hombre. Acá hacemos el diagnóstico de los perros. También nos llegan sueros de perros posibles con Leishmaniasis de Salto y Artigas. Acá también hacemos la identificación de posibles vinchucas, que gracias a Dios hace varios años que ya no existe la vinchuca en el Uruguay. También hacemos la identificación del vector, se llama flebótomo, pero vamos a decirle la mosquita, que transmite, que es el vector que transmite la Leishmaniasis de los perros y también al hombre. Esto es lo que hacemos acá en el laboratorio central. Tenemos otro laboratorio en la ciudad de Salto que solamente en este momento hacen el diagnóstico de Leishmaniasis en perros y también coproparasitarios en general que parásitos tienen los perros. Para todo esto es continuamente la vigilancia, estar en terreno continuamente para esta vigilancia. Después lo que hacemos para bajar, controlar la población canina, que en este momento son muchísimas, muchos, hay una encuesta que dice que hay 1.700.000 perros con dueños, con dueños, no callejeros. Entonces tratamos de hacer el control de la población canina bajo castraciones gratuitamente. ¿Dónde? Periferias de ciudades, en zona de contexto crítico, donde no es accesible llegar a una clínica veterinaria. También hacemos diagnóstico precoz en personas de hidatidosis. También en los lugares que yo te digo de contexto crítico, porque hay personas que no tienen un fácil acceso a los centros asistenciales. Entonces hacemos también ecografías de forma gratuita. ¿Con esos controles qué hacen después? Si encontramos a alguna persona con una imagen quística que puede ser compatible con hidatidosis, se deriva a un centro asistencial y se hace el seguimiento. Nosotros no somos asistenciales. Nosotros mandamos a centros que consulten a médicos. Con el trabajo que hacen ustedes, ¿también han logrado eliminar ciertas enfermedades? Te cuento. Hidatidosis, que son décadas que estamos llevando, yo hace ya 30 años que estoy en la comisión. Empecé con un 12% de perros parasitados y en el ganado, con quistes hidáticos en playa de faena, se veía que había un 40%. Hoy hay el 2% de perros parasitados. Se bajó muchísimo y un 3% en el ganado. Vos decís, un 2% estamos prácticamente en zonas libres de la enfermedad, pronto para enfermedad. Pero es la parte más difícil, porque para mantener el 2% hay que trabajar muchísimo y no bajar los brazos, porque en cualquier momento se puede subir. Y eso necesitamos siempre en estas dos enfermedades, de hidatidosis y de leishmania, la comunidad. La ayuda de la comunidad. En hidatidosis, no dar vísceras con posibles quistes hidáticos a los perros. Y en leishmania es ponerle el collar anti-flevótomos, anti-mosquitos, tener bien limpio el jardín sin hojas, ponerse repelente después de las 7 de la tarde. En fin, todo eso no es solamente la comisión, sino que la comunidad tiene que ayudar. También trabajamos con las intendencias para las castraciones, con salud pública para la leishmaniasis, con el Ministerio de Ganadería. Hace unos años empezó que no había la rabia paralítica, que empezó también en el norte del país, y nuestra función era vacunar contra la rabia a los perros de alrededor. O sea, siempre estamos ayudando con otros ministerios. Perdón que te corte, pero me interesa saber, ustedes trabajan mucho a largo plazo, con los resultados a largo plazo, para atacar un problema, digamos, profundo. ¿Pero este año tienen algún objetivo puntual? El objetivo de todos los años es mantener bajos índices de perros parasitados, que la leishmania se concentre solamente en Salto y en Artigas, y que no siga bajando esa enfermedad. Por eso, como tú decís, es a largo tiempo, no podés bajar ninguno y los objetivos son esos. Susana, y para cerrar, ¿cuál es el plazo y dónde se compra la patente? El plazo es hasta el 31 de agosto. Estoy sintiendo que a lo mejor se ha destino un poquitito más para agosto, y se sale 615 pesos, lo conseguís en las veterinarias, y acá en la comisión, en Boulevard España, 2673. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos con ustedes. Impegable, ¿eh? Entonces, estar atentos, por lo menos hasta el 31 de julio, seguro se puede estender, como dijeron, pero sí es importante. Aquellos que tenemos mascotas, bajo nuestra responsabilidad, es importante tener en cuenta todo esto. Tal cual. Y el tema, además, de la castración, que como decía, hay lugares donde lo pueden hacer de forma gratuita, así que hay que ser responsables con eso. Bueno, atenti, que tengo algo...